Familia, ya está con nosotros nuestra experta Miriam Cervantes y mucho se ha hablado esta semana de lo sucedido en los Oscars con Will Smith, Jade Smith y Chris Rock. Así que ahora vamos a analizar casi cuadro a cuadro el lenguaje corporal de cada uno de los involucrados durante este suceso tan polémico. Para eso, Miriam Cervantes, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar allá. Platícame exactamente qué sucede. Por ejemplo, aquí tenemos la primera imagen de cuando Will se ríe. Ok, aquí lo primero que estamos viendo es la actitud de su esposa con esta subida de ojos, que es como una situación de hartazgo, de cansancio sobre el tema y de que es una situación difícil para ella. Pero para él, por el contrario, el chiste o lo que acaban de decir es muy gracioso. Aquí lo que vamos a ver en esta secuencia es toda esta parte que puede ser ilógica dentro de una situación normal. ¿Qué esperaríamos de una persona en las mismas condiciones y qué es lo que estamos viendo? Esta incongruencia, siempre el lenguaje corporal nos va a dar muchísima información. Aquí ella está molesta, él evidentemente se está riendo, le pareció muy gracioso, y después vemos lo que sigue. De hecho, lo que sigue es cuando Rock pone las manos hacia atrás. Exactamente. Aquí vamos a ver que viene Will Smith hacia él y lo primero que hace es llevar sus manos hacia atrás. Aquí lo más importante que quiero que vean es que nadie, cuando ves que alguien se acerca hacia ti en una posición agresiva, pone las manos hacia atrás porque esta es una postura completamente de vulnerabilidad. Claro, me estoy poniendo a merced de la persona que viene hacia mí y por lógica ni siquiera hace un paso hacia atrás como para alejarse de la situación o de lo que está sucediendo, sino solito pone las manos hacia atrás a ver qué pasa. Y después Rock da un paso hacia adelante. Este es uno de los puntos más importantes que quiero que el público pueda ver, porque él se acerca hacia adelante, él da un paso hacia Will Smith y eso es una cuestión muy, muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente se acerca y al momento de que da el pie hacia adelante, vamos a ver que sigue con sus manecitas atrás y además va a hacer la cara hacia adelante. Ajá, como que se inclina la cara. Exactamente, el cuerpo y la cara, porque además cuando da el paso se apoya sobre su lado izquierdo, que es precisamente donde viene la cachetada y hace esto. Entonces, ahí se está poniendo ahora, así como decimos aquí en México, de pechito a que pasen las cosas, porque él solito sin defenderse hace precisamente esta posición. Viene la cachetada. Pero después Will se regresa riendo hacia su lugar. ¿Qué significa eso? Bueno, evidentemente aquí hay dos situaciones. O es algo que estaba ya perfectamente delineado que sucediera y regresa con la cara de satisfacción. Aquí lo vemos hasta las cejas levantadas de orgullo. O se siente orgullosa definitivamente por lo que acaba de hacer. Pero ojo, nadie después de golpear a una persona se regresa dándole la espalda, porque no sabes cómo va a reaccionar el otro. Y vean la postura de la persona que ha sido golpeada, se queda como si nada. Con sus manos otra vez atrás, sí voltea como buscando apoyo de las personas que están cercanas y nadie hace absolutamente nada. Se queda con esta cara de sorpresa. Will Smith todavía se ajusta el pantalón con gusto y viene con cara sonriente. O sea, ¿tú crees que esto fue planeado? ¿Cuál es tu conclusión? Yo creo que hay varios puntos que nos hacen pensar que está perfectamente planeado, porque definitivamente en términos de sea quien sea que venga, sea una agresión para ti. No te vas a quedar de brazos cruzados, no vas a poner tus manitas atrás esperando que el otro te tenga completamente vulnerable a sus pies. Y además te acercas a que esto suceda. Fíjate cómo da el paso, agachas su carita y se pone perfectamente. ¿Quién hace eso en una situación natural? Yo creo que hay muchas versiones en casa. Hagan su propia interpretación y escríbanos con el hashtag para saber ustedes cuál creen que fue la realidad. Pero Miriam, gracias por haber estado con nosotros, por analizar estos puntos tan importantes.